Hola amigos, soy Joel García, portero de la Jeva Brava, y solo quería invitarlos a seguir adelante, a continuar con su vida, llenándose del Espíritu Santo, de Dios, conociendo la Palabra, así como pastores, me han ayudado a mí a seguir a Jesús. Los invito a ustedes a que sean parte de esta linda congregación, y desearles lo mejor, el mayor de los éxitos, y muchas bendiciones. Saludos. 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 Gracias por ver el video 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 le prestas atención al otro, dejas el celular a un lado, dejas el periódico a un lado, dejas de ver la televisión, dejas lo que estás leyendo y le ves a los ojos a aquella persona, tú le estás prestando una atención y con esa forma también le estás manifestando te amo, ojo con ello porque es importante, escuchar, escuchar es un acto de amor poderoso, se dice en cierta ocasión había una pareja de dos médicos muy eminentes, dos médicos muy ilustres y estos dos médicos tenían un hijo y ese hijo, ese hijo era una persona un poco distraída, ya llegó a ser un adulto y ya estaba en la etapa detrás de la universidad y los doctores, los papás de este chico le decían, hijo pues métete ya a la escuela, métete a, si no vas a estudiar métete a trabajar hijo, pero el muchacho no les hacía caso y ellos estaban preocupados, sus padres, entonces tenían otro buen amigo que ese varón la llevaba bien con su hijo, entonces le dijeron, oye por qué no nos echa la mano con nuestro hijo, anímalo, habla con él, en fin, a ver qué haces, pero échanos la mano y aquel amigo de los doctores dijo, claro que sí entonces empezó a acercarse más con el muchacho y le dijo, oye veo que te gusta la música, ah sí, mira que porque siempre lo veía que traía una guitarra ahí en sus manos y él le mostró interés y le dijo, a ver ¿me podrías enseñar un poco? ah sí, mira, cómo no, mira, y le empezó, mira, así se rasguea, así se pone esta pisada, así son estas formas de rasguear en el ranchero, en un rock y empezó a enseñarle algunas cosas de música y él le dijo, ¿cómo se pone do? mira, do se pone así, a ver échate una y una canción así romántica y ya le dijo, mira, ¿cuál te gusta? no, pues que amorcito corazón y ya está y empezó a cantarla y a enseñársela y le dijo ese amigo, ¿por qué no vas a mi casa, oye? a mí me gusta la música y me gustaría que me enseñaras un poquito más y empezó a entablar esa comunión, esa relación y el muchacho iba a la casa del amigo de ellos y estando por allá, pues le enseñaba, aquel amigo se compró su guitarra, el muchacho llegaba con la de él y empezaron, 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 transcurrieron la semana, los meses y de repente los médicos, los papás de este muchacho, vieron que el chico nada más les dijo, oigan, necesito que me den dinero y le dijo su papá, ¿para qué quieres dinero? le dijo, es que miren, ya se acerca la temporada de sacar fichas para entrar a la universidad y quiero estudiar y le dijo, su papá, ¿y qué quieres estudiar? dice, pues quiero meterme en el conservatorio para estudiar música, ¡ah, por supuesto! y les dio gusto que el muchacho se pusiera a las pilas y empezase a estudiar después, le hablaron a su papá, le dijeron, oye, su papá le habló con su amigo, le dijo, oye, ¿cómo le hiciste? ya nuestro hijo mostró interés, quiere estudiar, quiere sacar una licenciatura en música, en fin se le dijeron a su amigo, y su amigo le dijo, fácil, ¿sí? ¿cómo? pues, escuchando, ¿cómo que escuchando? sí, dice, yo nada más platicaba con él, lo escuchaba, seguía sus sueños, escuchaba lo que ahí le apasionaba y solo lo escuché, y eso fue el secreto, ¿sabes? una persona que sabe amar, aprende a escuchar porque este es un acto poderoso cuando una persona sabe amar siguiente manifestación de lo que es amar es, número dos, es preguntando mira, si el escuchar es poderoso el hacer las preguntas correctas es también, aún también poderoso en cuanto a este sentido te lo digo por lo siguiente en cierta ocasión llegó un un paciente con un médico y este médico se lo platicó a esta persona que le escuché yo y le dijo, este médico dígame, ¿en qué le puedo servir? y aquel paciente dijo, oiga doctor, traigo un fuerte dolor en mi pancita a ver, pues este no, mire, y agarró el portafolio, lo puso ahí en el escritorio y dijo, mire desde hace tiempo tengo dolor y he ido con varios médicos he consultado a ver a los doctores en fin, no sé no he tenido mejoría aquí son los estudios que yo me he tomado son estos, estos y estos entonces el médico le prestó atención a él directamente, viéndole los ojos le dijo oiga y ese dolor es fijo o es temporal no, es fijo y vuelve el doctor a ver le dice, bueno es fijo por la mañana por la tarde o por la noche es fijo a todas horas doctor no el doctor se agarra su barbilla y dice ¿cuánto tiempo tiene con este dolor? no tengo bastante tiempo pero dígame defíname ¿cuánto? y aquel paciente dice doctor creo que aproximadamente tengo como cinco años que tengo este dolor y aquí lo traigo cinco años dijo el doctor muy bien y hace seis años ¿qué le pasó? el paciente se rasca la cabeza pone cara de sorprendido y dice este hace seis años doctor hace seis años yo me separé ah cuénteme ¿por qué se separó? y él nuevamente se lleva las manos al rostro a la cabeza y dice bueno doctor es que hace seis años mi mujer me dejó ¿y por qué lo dejó? ¿qué le pasó? es que mire pues se fue con otro ándele entonces desde hace cinco años tiene ese dolor mire ¿qué le parece si lo voy a la próxima semana? está bien doctor sale el paciente llega la semana siguiente y cuando llega la semana siguiente llega bien entusiasmado el paciente le dice doctor usted es una eminencia dígame ¿por qué? dice porque desde que salí del consultorio la semana pasada el dolor fue disminuyendo y se me ha quitado totalmente doctor el doctor decía solamente yo le hice las preguntas correctas a ese varón es decir cuando alguien sabe amar hace las preguntas correctas y las preguntas correctas traen el poder del amor para liberar y eso es algo importante porque necesitamos que alguien nos ame y nos ame y nos haga las preguntas correctas para ser libres de una manera emocional fíjate que interesante esto eh oír y preguntar esas son las dos manifestaciones prácticas que trae el amor oír y preguntar pero te voy a azotar a lo importante porque si la Biblia dice que el mayor de ellos es el amor amor hace que te surja una nueva actitud y esto es algo vital en la vida de una persona una persona que ha aprendido a amar una persona que tiene carácter de un corazón lleno de amor siempre mantendrá una buena actitud y eso es algo importante señalar porque una persona con una mala actitud es una persona que nunca ha aprendido lo que es amar de hecho hay cierta confusión en este sentido y sabe por qué porque precisamente solo la muerte trae pérdida afectiva irreparable en esta vida todos los demás que perdemos es solamente precisamente eso es una pérdida pero no es un duelo pero cuando alguien ha perdido a un ser que ha amado eso sí trae una pérdida irreparable efectiva y eso se convierte en un duelo pero cuando tú perdiste a tu mujer perdiste o sea en el abandono en la separación a eso me refiero perdiste bueno te mudaste de casa en fin cambiaste de coche te cambiaste de nación de país eso no es duelo lo que está pasando ahí es un cambio de situación y eso se llama adaptación pero no hay por qué estar de duelo entonces la manera de enfrentar los cambios que nos vienen a la vida es mediante una buena actitud y eso es algo vital en cada ser humano todas las cosas yo las puedo ver como un peligro o como un desafío entonces el ser humano muchas veces toma la actitud de ponerse de víctima y decimos ay es que perdí el trabajo ay es que como voy a encarar esta situación que estoy enfrentando ay es que mi pareja me dejó ay que va a pasar con él ay que va a pasar con mi pareja que va a pasar con ella y aquí tienes que saber que estás enfrentando un desafío y este desafío te lleva a tener una buena actitud hablando de eso una ilustración muy conocida por todos nosotros se dice que una empresa mandó a cierta nación a dos vendedores el primero de ellos cuando llegó a esa nación vio a todo el mundo descalzo y dijo no aquí nadie compra zapatos no, no aquí es caso perdido yo me regreso le dijo a su empresa y el otro que estaba pisando también esa nación dijo ay mandó inmediatamente un telegrama y dijo ay mándenme 10 mil pales de zapatos porque aquí nadie usa zapatos cuestión de actitud cuestión de cómo ves la vida cuestión de que la vida te desafía a dar lo mejor a sacar lo mejor a ver lo mejor la actitud tiene que ver y te hace ver todo como un desafío el otro día alguien decía ay a mí me gusta mucho cómo es esa persona y por qué te gusta cómo es mucho esa persona ay porque esa persona este no tiene hombre si vieras todo lo tiene bajo control y muchas veces tenemos que tener presente que una persona que tiene todo bajo control la vida da sorpresas y cuando la vida da sorpresas precisamente surge la ansiedad surge el caos en la vida de una persona y cuidado con eso porque precisamente la vida nos lleva a poder tomar una elección ojo con lo que acabo de decir la actitud te lleva a elegir el amor te lleva a tener una buena actitud y la buena actitud te lleva a tomar elecciones porque la vida te lleva a eso a veces las cosas se salen fuera de control tú no tienes el control y tienes que tomar una decisión y es ahí donde a veces tienes que entender que no todo mundo te va a amar algunos te van a maltratar pero tú tienes que elegir cómo lo vas a enfrentar aprende no necesito no necesito no necesito controlar todo tengo el poder de la actitud de decidir ya lo vuelvo a repetir esto aprendamos que no necesitamos controlar todo tengo el poder de la actitud de decidir te voy a soltar dos dos técnicas importantes en la vida de todos nosotros en cuanto a esto de decidir la primera técnica es que nosotros tenemos que tomar decisiones a través de una vía rápida o una vía lenta te lo defino de la siguiente manera mira es como si por ejemplo tú y yo nos encontramos en una habitación y al estar en esa habitación entrara un león y se entra en ese león rugiendo y veros y en fin qué pasa con nosotros con cuál vamos a decidir con la lenta o con la rápida verdad porque si tú dices ay entró un león imagínate de aquí a que decidas con esa calma lo vas a decidir ya cuando el león te tenga la panza hay situaciones que tienes que ser rápido la vía rápida hay que decidir así rápido se te quema la casa qué tienes que decidir con la lenta o con la rápida no si dices ay se me quema la casa qué hago pues no imagínate cómo te va a ir hay situaciones que tienes que decidir con la vía rápida no con la lenta pero ojo porque precisamente el problema es que unos deciden al revés donde deben de decir rápido deciden lento y donde debe ser la decisión lenta lo deciden rápido todos tenemos estos dos sistemas la vía rápida la vía lenta y la vía rápida por ejemplo a las mujeres fíjate date cuenta con las mujeres cuando la mujer se va a vestir llega al clóset ve el clóset la mujer y pregunta qué me voy a poner y ahí empieza la elección de decisión la lenta o la rápida te pregunto cuánto se tarda tu mujer en arreglarse has visto a tus hijas cuánto se tardan inmediatamente yo creo que ya te estás sonriendo porque sé que las mujeres son algo tardaditas para arreglarse pero también por ejemplo cuando te llama la atención una una persona del sexo opuesto quieres tener tu pareja y esa persona tú la ves y dices wow por ejemplo si fuera mujer ve a un varón y la mujer dice wow qué guapo ese hombre qué guapo mira nada más tiene panza de cuadrícula y las que les gusta la que tenga panza de cuadrícula dice la mujer wow y pero ahí es cuando con cuál decides con la vía lenta con la vía rápida y hay algunas que son voladitas e inmediatamente wow y le empiezan vente para acá papito ahí 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 no era rápida ahí era por la vía lenta los cables se cuatrapearon te das cuenta e igual el hombre igual el hombre no puede ver una mujer atractiva hermosa porque aquel hombre dice wow qué hermosa mujer y luego viene luego luego el asunto de por cuál voy a decidir por la vía lenta o por la vía rápida y cuando debe de ser lento para tomar una decisión adecuada una decisión apropiada muchas veces los hombres en fin se nos alborotan las hormonas o lo que tú quieras y decidimos por la rápida y después vienen los problemas precisamente ese ha sido el problema de los seres humanos no sabemos tomar decisiones apropiadas porque las decisiones han sido tomadas de una manera inapropiada con un sistema operativo equivocado cuando debió de haber sido lento lo hicimos rápido y cuando debió de haber sido rápido lo hicimos lento subrayo la Biblia dice y el mayor de ellos es el amor una persona que ama será una persona que tiene buena actitud y una persona que tiene buena actitud será una persona que ha aprendido a tomar buenas decisiones ya sea por la vía lenta o ya sea por la vía rápida aún a pesar de sus propios horrores aún a pesar de que sabe que tal vez alguna decisión no fue la apropiada esa persona porque está conectado con la fuente primera de Juan 4 8 dice Dios es amor y alguien que está conectado con el corazón de Dios precisamente de ahí emana esa virtud de ahí bebes del agua de vida para tu alma para que de esta manera tu carácter sea transformado y tu carácter se refleje a través de las buenas decisiones aterrizo con algo que también produce el amor en nosotros porque el amor no solamente te lleva a oír y a escuchar y a tener una buena actitud y a tomar buenas decisiones sino que el amor te lleva a ser un testigo del Señor nos da poder de ser testigos el ser testigo me refiero es contarle a los demás hablarle a los demás de aquel que te da la vida de aquel que te ha hecho en ti ha hecho en ti una nueva criatura precisamente la Biblia menciona que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios quiere hacer algo nuevo en ti Dios quiere que tú le permitas trabajar en ti porque en ti Dios quiere ver el carácter de Jesucristo su hijo si tú y yo somos hijos de Dios en nosotros está la capacidad de amar de tener la capacidad de esas dos vías a través de precisamente una buena actitud ser testigos ser testigos de hecho la Biblia lo menciona de esta manera libro de Hechos capítulo 1 verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra necesitamos poder para ser testigos y por qué hablo de poder para ser testigos hoy la sociedad hoy la sociedad ha denigrado el amor hoy la sociedad ha pisoteado lo que es el verdadero amor hoy la sociedad se burla de los buenos valores hoy la sociedad en vez de de a lo negro llamarle negro a lo negro le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo falta carácter carácter de Cristo falta el verdadero amor que la sociedad conozca quién es el verdadero amor y una persona que no conoce a Jesucristo carece del verdadero amor una persona que no conoce a Jesucristo sabe bien que su vida está destinada al fracaso aunque tal vez aquí en el planeta tierra pudiera tener ciertos éxitos en diferentes niveles de la vida pero por cuanto no conoces a Jesucristo te falta poder te falta el verdadero amor por eso te decía la Biblia menciona que Dios es amor Dios es amor Él es el que produce el querer como el hacer por su perfecta voluntad de nosotros Él es el que transforma tu corazón y el mío Él es el que hace que el carácter de Jesucristo se vea en ti y en mí ser testigos de Jesús ser testigos de Jesús Pablo lo dijo de esta manera no me avergüenzo del Evangelio porque este el Evangelio es poder de Dios para salvación por eso mi querido amigo futbolista mi querido amigo que perteneces al cuerpo técnico o usted mi querido amigo que es parte de una directiva nunca se avergüence de Jesucristo porque Jesucristo nunca se avergonzó de ti cuando estuvo en la cruz lo hizo por amor a ti lo hizo por amor a mí termino con esta cita que dice primera de Juan 5.12 el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida fíjate que interesante el que tiene al Hijo tiene la vida quieres vida y vida en abundancia a ti es necesario que tengas a Jesús quieres que en tu matrimonio haya vida es necesario que Cristo esté en tu matrimonio quieres que tus hijos tengan vida es necesario que tus hijos tengan la vida de Cristo en ellos amigo amigo querido es importante que vengas a Cristo y bebas del agua de vida es importante que vengas a Cristo y te sacies del verdadero amor que Él tiene para ti vamos yo te invito a que tú lo hagas acompáñame en esta oración Señor reconozco que separado de ti nada soy reconozco Señor que fuera de ti ando perdido ando extraviado Señor cometo un sinfín de errores pero hoy que he escuchado tu palabra me acerco a tu presencia y te pido perdón por mis pecados y te pido Señor que me limpies de cada uno de mis pecados hoy quiero conocerte más y más a ti Jesús dame tu corazón Señor transformame haz de mí esa nueva criatura que dice tu palabra Señor mi vida está en tus manos Hijo de Dios ven a mi corazón quiero tenerte en mi ser porque he creído a tu palabra y quiero la vida y el amor en mi matrimonio no solamente también en mi corazón sino también en mi matrimonio Señor quiero tu vida y tu amor en mi hogar en mi familia con mis hijos Señor quiero manifestar tu verdadero amor a mi prójimo a mis semejantes te lo pido Padre en el nombre precioso de Jesucristo tu Hijo Amén y Amén te felicito si hiciste esta oración porque yo creo que tú vas para cosas grandes y el Señor te llevará de gloria en gloria de poder en poder y de triunfo en triunfo te mando un abrazo y que el Señor te bendiga y haga de ti también una bendición donde quiera que tú te mueves hasta pronto te bendiga y que tú te bendiga y que tú te bendiga Gracias.